¡Bota la bomba! ¡Bota la bomba! Que nadie, que nadie quiere esta bomba aquí. Nadie quiere esta bomba aquí. ¿Se creerán ustedes en pie de lucha por la bomba? Que nadie la quiere. No. ¿A qué pueblo ahí? ¿Cómo está la comunidad? ¿Cómo se llama esta comunidad? Mugurende. Ellos la están haciendo... La han nos mandado y no quieren abrir. Haciendo la acecha. Haciendo la acecha.